La organización mundial para la salud, si no hace caso, ah, ahí va tú. Quédate en casa, oye, quédate en casa, dale, quédate en casa. Quédate en casa, no salgas muchacha, ayúdame no afuera, que el mundo es la cadera, para el que está coronavirus, mira el área no hay chino, si no tomas medidas, ya más que corrido. Quédate en casa, de portugués, de ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, oye, quédate en casa, de ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, no salgas muchacha, no salgas muchacha, no salgas muchacha, si nos unimos, venceremos, somos humanos, te pon la mano, que el mundo es la cadera, que el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, somos coronavirus, te vamos a ver. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un piru afuera, que el mundo es la cadera, para el que está coronavirus, mira el área no hay chino, si no tomas medidas, ya más que corrido. Quédate en casa, que por tu piel, dice coronavirus, coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, oye, quédate en casa, de portugués, de ese coronavirus, no te metas en lío. Mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales, van a ver si el pueblo de estas áreas, tú sí que vales. Es el momento de decir hermano, que el mundo es el mismo paisano, que el mundo es el mismo paisano, es el momento de dejar de correr, pide a ese familia. Quédate en casa, no salgas muchacha, haz un piru afuera, que el mundo es la cadera, para el que está coronavirus, mira el área no hay chino, si no tomas medidas, ya más que corrido. Quédate en casa, que por tu piel, dice coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, que por tu piel, dice coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, oye, quédate en casa, que por tu piel, dice coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu piel, dice así, mira. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa. Ahí vamos conmigo, ya queda siempre. Stay home. Gracias.